6 y 12, continuamos acá en La Voz del Obrero, en el otro lado de la línea ya tenemos comunicado a Eduardo Suárez. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un saludo a vos, a tu equipo, a la audiencia. Muchísimas gracias. Gracias a vos también por siempre ser tan amable y atender nuestro llamado. Estamos preocupados por lo que viene sucediendo en general en el campo popular, el ataque que relacionamos un poquito a lo que le pasó a tu defendido, Facundo Molares, junto a lo que también sucede acá con Daniel Ruiz y Aracaki, en donde claramente parece que hay una intención de ejemplificar hacia los sectores que están luchando. Pero mucho ahora concretamente con Facundo Molares, un militante y comunicador popular que fue detenido por la Policía Federal Argentina a peligro de Interpol y que se plantea extraditarlo a Colombia, que nos preocupa porque la situación de Colombia justamente no es la mejor para el campo popular y podría decirse que corre peligro su vida. ¿Es así? Sí, sí, es exactamente como vos lo decís. Nosotros estamos preocupados porque había, hasta ahora, en los primeros dos años de este gobierno, con muchas críticas al gobierno, la gremia de drogados, se solía asuntar con algunos ministerios, con la carticería por encima de las niñas paraguayas, con el Ministerio de Seguridad, con la cuestión de los mapuches, con la Secretaría de Derecho Humano, a veces en los casos de Berninca, a veces nos poníamos de acuerdo, a veces no, pero había un diálogo. Está claro que hay otra línea política, con Aníbal Fernández, un hombre que está claro que también responde directamente a los norteamericanos y a la oligarquía colombiana. Está claro, nosotros ya lo conocemos de cuando él fue el Ministerio de Seguridad durante los años de la señora Kirch como presidenta, cuando tuvo una actitud igual que la que tiene ahora con Morales, con los seis patriotas paraguayos que fueron detenidos en la Argentina. Salió él con el ingeniero Bloomberg a decir que eran terroristas y que había que deportarlos al Paraguay. Bloomberg, que ahora lo tiene en contra, pero en esa época lo tenía con él. Incluso el presidente Néstor Kirchner se dio a todas las demandas de Bloomberg en ese momento hicieron una de las peores reformas del Código Penal, que agravaron penas y que dejaron cientos de miles de presos en las cárceles. Entonces, ahora vuelven por esa política. Aníbal Fernández, directamente sin ningún elemento, sale a decir que Facundo Amolanes era un integrante de la FARC, da un nombre de guerra, nada de eso surge en ningún lado, está claro que son informaciones de las agencias norteamericanas y colombianas. Además, la Cancillería, que con nosotros ha tenido siempre un diálogo importante, sobre todo con el tema de las líneas paraguayas, permite que, sin ni siquiera analizar lo que demandan los colombianos, permite que lo detenga la Facundo. Es decir, por una simple circular roja de Interpol, que no dice absolutamente nada, y que además pareciera que Facundo está acusado de no haberse, entre otras cosas, sometido a las estipulaciones de los acuerdos de paz. Es decir, yo soy un colombiano, ¿no?, y si no me presento a las estipulaciones de los acuerdos de paz, eso de por sí es un delito. Es decir, yo me tengo que presentar, decir que fui un guerrillero, aceptar que he matado gente o que he combatido, e inmediatamente a partir de ahí, si no lo hago, eso implica que soy un prófugo a la justicia colombiana. Si la justicia argentina, y sobre todo la Cancillería argentina, no debe permitir esas cosas. Pero los ha permitido, está claro que hay otra política, está claro que el presidente y sus ministros, ustedes habrán leído la declaración de la Gremial de Abogados, yo se los he mandado a todos los funcionarios, y les estamos diciendo, muchachos, o aceptan esta línea política que les están imponiendo desde la presidencia, del Ministerio de Seguridad, o hacen otro distinto y presionen a sus compañeros de gabinete, a sus compañeros de funciones, para que saquen a Aníbal Totandes, para que vuelvan a otra política, para que no permitan que avance la línea pro-nostamericana, pro-colombiana, pro-religio, que se está instalando en el gobierno, sobre todo en seguridad. Estamos hablando con Eduardo Suárez, presidente de la Gremial de Abogados y Abogadas, llevan adelante la defensa de Facundo Morales, el compañero detenido a pedido de Interpol, y a pedido de Colombia, que existe la posibilidad de que un sector del actual gobierno plantee, tome la política que vos estás llevando, proponiendo, a este sector de rechazar el apresamiento y la extradición, y exigir la liberación, porque da la sensación, decía recién cuando le hablábamos un poquito antes, que es una medida que busca ejemplificar en un contexto en donde tenemos todavía el acuerdo del Fondo Monetario sin resolver, tenemos a nivel regional una política de reformas muy duras contra el campo popular, de ajustes muy duros, y da la sensación de que va a haber mucha resistencia a esas medidas que quieren implementar, y que de alguna manera se busca frenar posibles procesos de lucha o de reclamo. Yo creo que es casi imposible, prácticamente imposible, porque hay intereses económicos, consecuencias políticas, yo creo que es casi imposible que otros funcionarios del gobierno lo puedan presionar, o puedan enfrentarse con Aníbal Fernández y con el sector más duro, más pro norteamericano de este gobierno. Yo creo que eso no va a ocurrir. Pero nosotros lo queremos dejar planteado. Está claro que han cambiado la política, está claro que están criminalizando a los luchadores, está claro también que el tema Facundo Molares es un mensaje para todos nosotros, cuando digo todos nosotros me refiero a algunos de nosotros, no a nuestro carácter de abogados, sino a nuestro carácter de militante político. Sí, justamente eso me refiero. Yo milito en convocatoria a Segunda Independencia, soy militante de una organización, y está claro que nosotros estamos en la mira de este tipo, estamos en la mira de este gobierno, este gobierno sea por cuestiones de interés concreto, como lo que vos planteas del Fondo Monetario, sea porque realmente ideológicamente acuerdan, está claro que este gobierno está abañado de esa posición original de diálogo, de evitar los conflictos. Todo lo contrario. Lo que está haciendo es echarle leña al fuego a estos conflictos. Bueno, nosotros lo vamos a enfrentar. Lo vamos a enfrentar con todo lo que tenemos. Como gremial de abogados, nosotros tenemos dicho, todo aquel que este lea, nosotros hemos dicho, en primer lugar, que los conflictos deben resolverse de forma pacífica. Los conflictos territoriales, en particular, tenemos experiencias en Palestina, en Kurdistán, en el País Vasco, sabemos que los conflictos hay que resolver de forma pacífica. Cuando no se resuelve el forma pacífica y se aplican los códigos penales, cuando ocurre eso, entonces, en ese caso, nosotros vamos a estar siempre, siempre, siempre del lado de los que resisten, de los que se defienden, de los que enfrentan, cualquiera sea los métodos que usen en su pelea. Eso lo tenemos dicho, ellos lo saben. Así que seremos también parte de los objetivos de ello. Nos vamos a enfrentar, eso sí. Y hoy, ¿cómo está la situación de Facundo? ¿Qué es lo que está planteando hacerse, tanto desde el lado legal, como desde el lado de las fuerzas populares? Mirá, desde el punto de vista jurídico, nosotros vamos a plantear la nulidad de todo el pedido de extradición de Colombia. Vamos a plantear también que Colombia no da ninguna garantía para un proceso allá. Ninguna garantía. La ley que le he dicho, claramente, y hay mucha jurisprudencia, en el sentido de que no se puede extraditar a nadie, a un país que tenga tela de muerte, salvo que garantice que no la aplica. Y Colombia, por más que garantice que no la aplica, los hechos hablan por sí mismos. Desde los acuerdos de paz, Colombia tiene más de 600 muertos, muchos de ellos en las cárceles. Ese destino es el que le puede esperar también a Facundo. Entonces, además, de que se están afectando claramente sus derechos constitucionales y convencionales, en el sentido de que, ¿por qué Facundo se tiene que someter? Primero, ¿por qué tiene que reconocer que estuvo en Colombia? Segundo, ¿por qué tiene que reconocer que el militó en la FARC? Tercero, ¿por qué tiene que reconocer, habiendo reconocido esas dos cosas, que ha producido algún tipo de delito, si ellos no lo prueban? Bueno, entonces, ellos lo que tienen son datos de inteligencia, de la CIA seguramente, de las agencias de inteligencia colombianas. Dicen, un tal Facundo Camilo, el argentino, sería Facundo. Y estuvo en la FARC. Entonces, él tiene que someterse a un proceso cuando no hay nada que lo incrimine. Entonces, nosotros vamos a atacar todas esas irregularidades del periodo colombiano. Desgraciadamente, tocó también uno de los peores jueces federales de la Argentina, que es el juez Otrato, tristemente célebre por la causa de Santiago Abandonado. Pero bueno, nos vamos a enfrentar hasta las últimas consecuencias. En este caso, entistieron la prueba. O sea, él tiene que probar que es inocente y no se tiene que probar. Exactamente. Pero acá, lo más importante es, primero, Colombia es un estado genocida. Y eso nosotros lo vamos a poder probar fácilmente. No nos va a costar mucho probar que Colombia es un estado genocida. Y después, vamos a atacar duramente la política del gobierno argentino, que hasta ahora venía teniendo otra política y ahora ha cambiado. Y está claro, el gobierno argentino, si quiere ser cómplice de la oligarquía genocida y proimperialista colombiana, bueno, va a tener que pagar las consecuencias de todo eso. Porque lo vamos a enfrentar y lo vamos a poner en el mismo lugar que ponemos a la oligarquía colombiana. Y ahí entran en importancia las acciones de los diferentes grupos populares, de las organizaciones gremiales, sindicales, políticas. Nosotros decimos que el trabajo de los abogados en una causa como la de Facundo y otra, no llega al 50%, es el 30%, el 40%. Pero el resto, la gente en la calle, la gente movilizando, la gente luchando por cualquier método. El trabajo de los abogados, en todo caso, es complementario con el de las luchas. Si nosotros, por más buenos abogados que seamos, si no hay gente peleando en la calle, no tendríamos las victorias que hemos tenido. ¿Y cómo ves en esta situación de Facundo? Mirá, Facundo está muy mal de salud, la pasó muy mal en Bolivia, su situación de salud es delicada. Porque recordemos que él estuvo preso en Bolivia en el golpe de Llanes. Efectivamente, él estuvo preso en Bolivia, su situación es muy delicada. Recordemos también que él fue puesto en libertad en Bolivia y se le requirió al Estado colombiano a ver si tenía alguna limitación para poner en libertad el Estado colombiano, de hecho que no, o no contestó, ahora nos vienen con esto. Y Facundo está en una situación delicada desde el punto de vista de salud. Hasta ahora no ha podido ver a su papá, por ejemplo. No ha podido ver a su papá. Para que tenga una idea de la situación en que está. Sí, es tremendo, gravísimo. Entonces queda de acá en adelante una fuerte campaña, además de lo que vaya haciendo en el ámbito judicial la gremial de abogados, dentro de las organizaciones populares. Sí, sí, nosotros decimos que el trabajo nuestro, nosotros nos vamos a matar defendiendo a Facundo, porque defendemos todas las causas por igual que nos encomiendan, pero lo que va a resolver, lo que va a ser la diferencia es la movilización popular. Ya han tenido alguna, por lo que he visto en las diferentes redes, muchos nombramientos de diferentes sectores, ¿no?, que vayan reclamando la anualidad de la extradición. Sí, sí, claro, claro. Pero bueno, esto recién empieza, creo que seguramente irá creciendo y en algún momento va a ser pasivo. Eso es lo que esperamos. Sí. Y como última reflexión, ¿no?, que en parte adelantaste un poquito ahí al inicio de tu charla, preocupa bastante, ¿no?, estas situaciones que están pasando con Facundo, pero también lo que viene sucediendo con los compañeros que enfrentaron el robo de los jubilados, ya ahí en el 2017, con ya la sentencia a tres años y pico para Daniel Ruiz y para Aracaki. Sí, tres años y medio, es una locura lo que han hecho ahí con esa causa, es una locura, lo mismo que lo que están haciendo con Romero. Claro, Sebastián Romero. Es una locura lo que han hecho porque la verdad que no se puede creer un fallo de esa naturaleza. Sí, hay una decisión, esto es independiente de la justicia, o hay una decisión de todo el poder político de, como lo ves vos, ¿no?, de ejemplificar al conjunto de los sectores populares para que no salgan a pelear. Mira, nosotros siempre decimos, el sistema capitalista es uno de los sistemas más crueles e injustos en la historia de la humanidad. Un sistema cruel e injusto no puede tener jueces justos, ni puede tener fiscales justos, ni policías justos. Entonces, para nosotros no hay jueces buenos, jueces malos, porque sobre todo discutimos esto con muchos militares del kirchnerismo. Bueno, adiós malos y, no sé, el juez de Dolores, Ramos Padilla, es bueno. Un juez, el capitalismo es un juez. Y cuando nosotros tenemos una causa, cuando el juez bueno de ellos está frente a un pibe que tiene una villa, da lo mismo, si es de los buenos o de los malos, es juez. Y actúa como juez. Entonces está claro que acá hay una situación concreta, que es que el poder político a la hora de enfrentar y de sancionar, de criminalizar y de perseguir a militantes como Ruiz y Aracaki, o como Facundo, es exactamente el mismo, es exactamente igual. Clarísimo, Eduardo. Muchísimas gracias. No sé si querés agregar algo más. Decirles, miren muchachos, nuestro trabajo es duro muchas veces y se nos complica. Pero si no tuviéramos a gente como ustedes, se nos haría mucho más difícil. Bueno, seguramente también va del otro lado, ¿no? Es una cosa que se va retroalimentando. El campo popular tiene eso. Necesita la retroalimentación de las luchas y de todos los sectores populares para poder salir a pelear y ganar. Muchísimas gracias. Te doy un mando, un abrazo, y ya estaremos charlando en otra oportunidad. Un abrazo a vos, a tu equipo y a toda la audiencia.